Hablemos de lo que pasa en México. Necesito que me den siete minutos de su tiempo y que podamos analizar desde arriba, desde el panorama, cómo se ve nuestro país después de la renuncia del que llevaba la oficina de la Presidencia de la República. Alfonso Romo, los que no lo conocen, se los pongo en pantalla. Alfonso Romo es un empresario neolonés que decidió desde hace muchos años apoyar a Andrés Manuel López Obrador en su camino hacia la Presidencia de México. Poncho Romo no se convirtió en el asesor del presidente después de que el presidente ganara. Poncho Romo lleva atrás apoyando a la Cuarta Transformación, apoyando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, porque creo fervientemente que Alfonso Romo creía en Andrés. Y digo creía en tiempo pasado del verbo ya pasó, ya sucedió, ya aconteció. Yo no veo a un Alfonso Romo hoy que crea en Andrés Manuel, lo que precipitó la salida de este empresario de Nuevo León, conocido por su gran habilidad en los negocios, conocido por su gran habilidad al momento de negociar, un hombre que se ha consolidado en el mundo del empresariato mexicano. Poncho Romo ha sido visionario en sus proyectos. Poncho Romo logró invertir en muchas cosas, pero la agricultura fue su fuerte. ¿Qué representaba Poncho Romo para la Cuarta Transformación? Llamémoslo así. Representaba una esperanza. Representaba la idea de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía a su lado a un empresario que comprendía las políticas neoliberales capitalistas. ¿Qué tanto denosta el presidente? ¿Qué tanto ataca la Cuarta Transformación? Pero que se cobija de estos empresarios neoliberales capitalistas para poder echar adelante un proyecto de nación. Porque por lo general el comunismo y el capitalismo y el populismo suelen estar aparejados de la necesidad de apalancarse de ideas de las cuales no son partidarios, pero que sabe que sin ellas no son posibles. Y entonces Poncho Romo representaba ese halo de luz, esa burbujita de aire, en donde uno decía, bueno, el presidente ya dijo esto, esperemos que Poncho Romo, que tiene el oído del presidente. ¿Por qué? Porque Poncho Romo le dio lana al presidente. Y de donde yo vengo, money talks and bullshit walks. With money whacks the dog. O sea, se con dinero baila el perro. El perro bailaba con dinero que le daba a Alfonso Romo. El dinero atrás de la Cuarta Transformación venía de las arcas neoliberales capitalistas de los empresarios que le daban dinero al presidente hoy, antes candidato, para impulsar un proyecto de nación con intereses. Detrás de la política todos son intereses. ¿Qué pasa con el presidente? Y lo hemos visto con los empresarios que han decidido apoyar la Cuarta Transformación. Miren, cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Y eso es lo que pasa con la perra brava de Palacio Nacional. Que ese señor, Andrés Manuel López Obrador, muerde hasta los de casa. Y es así que Poncho Romo tuvo que hipotecar su palabra en diversas ocasiones con grupos empresariales y con empresarios para decir no se preocupen, yo haré entrar en razón al presidente. El primer gran fallo de Poncho fue la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un aeropuerto que no solamente se canceló por medio de una consulta inconstitucional, ilegal, sino se canceló bajo la arbitrariedad de un dictador que llegó y que todavía ni presidente era, pero ya fungía como tal. Ahí empezó el declive de Poncho. En el momento en el que después de esto viene la cancelación de Constellation Brands, una empresa de cerveza que decide invertir capital en México, en Mexicali, y que el presidente, por medio de una consulta mano alzada, decide quitar permisos y sacar la inversión. Y después viene el golpe que se le da a Iberdrola. A Iberdrola se le pega, olvídense de los escándalos de corrupción, a otro chango con ese hueso. A Iberdrola se le pega porque en algún momento a Felipe Calderón, enemigo, archienemigo del presidente, fungió en su mesa de administración. Entonces, ¿qué tenía? El que no es vengativo decidió pegarle a Iberdrola. Y así empezamos a ver muchas acciones por parte del presidente. Imagínense ustedes ser los dueños del arrendamiento del avión presidencial, que yo creo que en varias ocasiones este presidente se ha de ver sentado con ellos para decir cómo cancelo el contrato para no quedar como he quedado. Porque digo, no sé si les preocupa, pero ese avión ahí sigue. la certidumbre que se da a los empresarios es nula en la Cuarta Transformación. Y el que estaba encargado de generar esa certidumbre hacia los empresarios era Poncho Romo. Poncho Romo es ese enlace con el mundo empresarial. Y entonces de repente empezamos a ver las acciones del emperador López Obrador. Vamos a cancelar el outsourcing. Y el grupo de empresarios mexicanos ha pegado el grito en el cielo aunque ayer antier saliera el Consejo Coordinador Empresarial a avalar las iniciativas del presidente. Quiero ver el mundo desde la perspectiva del empresariado mexicano. Quiero ver el mundo en el que los empresarios mexicanos se han dado cuenta de que no le pueden llevar la contraria al presidente porque si le llevan la contraria al presidente sus empresas van a sufrir las consecuencias. Porque el presidente que dice no ser vengativo imagínate si lo fuera. Imagínense si Andrés Manuel fuera vengativo en la que estaríamos. Cuando pasa la iniciativa de la cancelación del outsourcing Poncho Romo pegó el grito en el cielo lo estoy viendo no lo sé a ciencia cierta pero conociendo a Poncho Romo les puedo decir que seguramente se opuso a poner a México en una imparidad de condiciones con respecto al mundo. Porque Poncho podrá decir lo que quieras y podrás verlo viajar ahí en el asiento de al lado en turista al lado de Andrés Manuel López Obrador y contracturarse el cuello. Pero es un empresario. Y lo que también comenzó a ver el grupo de Alfonso fue una poca capacidad de sus empresas de hacer negocios. Entonces en el momento en que un empresario porque es un empresario le mermas la capacidad de hacer negocio es momento de agarrar tus fichas y retirarse. La mejor cualidad que puede tener un negociador ¿sabe cuál es? Es levantarse de la mesa. Un negociador y un empresario lo que tiene que hacer en esta vida es levantarse de la mesa. Poncho Romo se levanta de la mesa. La silla queda vacante. La pregunta es quién se va a sentar. Se va a desaparecer la oficina de la presidencia. ¿Y quién será ahora el vínculo del gobierno con los empresarios? La separación fue digamos que aterciopelada por parte del presidente y su asesor decidieron que iba a dejar el cargo pero no el encargo. Así es como lo pinta la cuarta transformación. Ya comienza a salir declaraciones de un Alfonso Romo que dice ni decepcionado ni traicionado por el presidente celebro los festejos y estamos aquí. ¿Qué querían que dijera Poncho Romo? ¿Qué esperaban que dijera Poncho Romo? ¿Esperaban lo contrario de este empresario mexicano? ¿O se les hace lógico que ahora lo que busque Poncho es seguir cuidando los intereses de sus empresas? Yo no esperaba que Poncho dijera otra cosa. Ahora, esa es la primera de los grandes problemas que tenemos y eso habla mucho de lo que será el desarrollo y lo que serán las relaciones del presidente con el mundo empresarial. Le voy a poner otro garbancito de Alibra. Jesús Seade también decide salir de la Cancillería Mexicana. Jesús Seade ¿Quién es? Y se lo pongo en pantalla. Jesús Seade es un hombre que sabía perfectamente el arte de negociar. También un empresario mexicano, un hombre de negocios que decide encabezar las comitivas que en algún momento se reunieron en Washington para renegociar el tratado de libre comercio que tenemos con los Estados Unidos. Si no fuera por este hombre, si no fuera por Jesús, México, Estados Unidos y Canadá, hoy no tendrían un acuerdo comercial. Así de importante es Jesús. Jesús, junto con otros funcionarios del gobierno mexicano, encabezaban las rondas de negociación. un hombre reconocido a nivel internacional porque ha representado a México en organismos internacionales, en discusiones sobre comercio, en discusiones arancelarias, en donde México tiene que ver su balanza de exportaciones e importaciones. ¿Qué tiene que ver que renuncie Jesús Seade? ¿A mí qué me importa? Te importa mucho porque la balanza comercial mexicana mucho depende de un hombre como este que tenga la buen ojo y el buena oreja y el buen olfato negociador para poder así tener un intercambio comercial multilateral que sea beneficioso para nuestro país. ¿Pero qué ha hecho México? Se está cerrando a las oportunidades de lo que podría generar a la postre un crecimiento económico para nuestro país. ¿Hacia dónde vamos? Pensábamos que veníamos del despeñadero sin saber que todavía no nos habían despeñado.